Volvemos a esta información con Francisco Ortiz y la detección, detección y detención, tal vez tengamos que decir Francisco, de dos bolsoneras que llevaban en sus bolsones. ¿Por qué la detención? Adelante. Así mismo vamos a ver, las imágenes del circuito cerrado de estos supermercados son bastante claras porque se puede ver justamente a estas mujeres que van, miran algunos productos que están en los mostradores, en los estantes y finalmente los esconden entre sus prendas de vestir. Serían cremas, shampoo, todo tipo de productos o cosméticos que lograban ocultar entre sus prendas de vestir lo que robaron estas mujeres, que finalmente fue donde tenía por la policía en la ciudad de Pacaraí. Una de ellas, para que tengas en cuenta nada más, Juan Carlos, y para que la jefe también sepa, tiene 13 antecedentes por robo. Es increíble esa persona que tiene 13 antecedentes por robo que quedó tenida en compañía de su cómplice y también de una tercera persona, en este caso de un hombre quien estaba en el estacionamiento del supermercado esperando a las bolsoneras para poder escapar. La policía desarticuló a esta banda, quien admitió el hecho, la mujer que tiene 13 antecedentes dijo que era cletómana. Algo que según ella ya padece desde hace tiempo que viene siguiendo un tratamiento y que eso fue esa excusa con respecto a su detención, Juan Carlos. Sí, Francisco, compartimos con la audiencia estas imágenes donde se ven precisamente a las dos mujeres allí frente a frente en las góndolas de este negocio y como poco a poco, más que bolsoneras, no sé cómo la vamos a llamar, roperas, porque bolsones propiamente no los utilizaba aparentemente. Es entre sus prendas de vestir donde van metiendo los artículos. Con una agilidad impresionante, Juan Carlos, porque son, vemos postes de shampoo importantes de gran tamaño, por así decirlo, que logran colocar entre sus prendas de vestir y como si nada, van caminando nuevamente para ver otros productos. Es realmente impresionante la manera que se quedó con esta señora, con mucha tranquilidad en medio de la gente que también estaba realmente intentando hacer compras. Sí. Francisco, ¿y la detención de estas personas se dio en el mismo local? Es decir, ¿con estas cámaras de seguridad donde detectaron antes de que salieran o cómo fue? Bueno, y los artículos no serían probablemente muy cotizados, ¿verdad? Se trata hasta de artículos vagatelarios, pero que en cantidad hacen un buen volumen y hacen un buen perjudicio también, lo de buen, entre comillas, para el comerciante. Así mismo, y ahora los sospechosos ya se encuentran en la comisaría quinta de Pacaraí a disposición de la justicia, hoy en decíamos, una de ellas con 13 antecedentes y los otros dos detenidos ya sin registros antecedentes, Juan Carlos. Ya, el otro despediría era el chofer nomás aparentemente, ¿no? El que le esperaba afuera. Aparentemente el chofer, bien decíamos, él lo esperaba en el asociamiento, ellas salían como si nada y ya escapaban con todos los productos entre las prendas de vestir. En estos dos locales, los guardias no se percataron en el momento, porque bien decíamos, ellas de manera tranquila actuaban, iban caminando como si nada y lograban salir sin ningún inconveniente. Ahora, presumiblemente, ¿era para utilizarlos en sus casas o era a un volumen mayor como para revender probablemente o eventualmente en el mercado negro? Y eso es lo que nos especificaron ellos ante la comisaría, ¿no? No dijeron que finalmente iban a realizar de los productos, solamente admitieron el hecho y ya decíamos, ahora ya se encuentra en la disposición de la justicia. Perfecto, Francisco, gracias por el informe y mucha atención a los comerciantes a tener todos los ojos abiertos en alertas ante situaciones como esta que se repiten no solamente en supermercados, se ocurre en minimercados, en despensas de barrio con las bolsoneras o eventualmente los bolsoneros también.